Hola, soy Katherine Marín, coordinadora del proyecto Generación 3.0. Con la llegada del proyecto a la comunidad de Huatuzo, hemos contado con el apoyo de la municipalidad y diferentes instituciones educativas, como el Liceo de Catira, que ha abierto sus puertas a más de 100 jóvenes. Estos jóvenes han recibido 48 horas de formación en talleres como Programación, Desarrollo de Páginas Web y Mercadeo Digital. A raíz de estos talleres, las y los jóvenes se han interesado por presentar sus proyectos en eventos tecnológicos. También se han interesado por participar y concursar en las diferentes universidades nacionales.